En este momento tenemos 179 mediadores, o sea, el 50% de los empleados del parque son mediadores. En este momento tenemos 179 mediadores, o sea, el 50% de los empleados del parque son mediadores. Nosotros estamos aquí todos los días buscando a través de toda una infraestructura, unos medios, unas experiencias. Yo creo que el éxito de una visita es el éxito de una buena historia y las personas son las que hacemos las historias. Venir al parque es parte de la historia de las personas. Poner en sintonía a quienes nos visitan con una experiencia innovadora y única. ¡Ay, mira este luchador! ¡Mirale los juguetes! ¡Qué bonito! ¡Estos son míos! ¡Yo si no se los puedo ver! Desde que uno llega a la taquilla, compra la boleta, se encuentra con una persona que humaniza este espacio, le indica a uno dónde debo llegar. En el segundo nivel van a encontrar el acuario y puede reservar la sala 3D presentando la apertura. Para las visitas de los colegios, de los kinders, de las empresas, de los grupos de cultura, de los turistas nacionales e internacionales. Una visita está compuesta por muchos estímulos diferentes, estímulos físicos, estímulos visuales, auditivos. Pero el estímulo que más se queda en las personas siempre es el estímulo humano, es la mediación. Inventores... ¡Ella es la mejor! ¡Ella es la mejor, hermano, carajo! ¡Y un feo! Lo mismo que lo vemos con los tutores de jornada complementaria, los tutores de Comuna 10, que hacen enamorar a los niños. Es el trabajo que le permite a usted aprender y le da las herramientas necesarias para usted desenvolverse en cualquier otro campo de la vida. Es un intercambio, un intercambio de experiencias, de saberes, de conocimiento. La idea es que el bracito quede en movimiento de esa manera, en movimiento libre. Pero también de alegría, de emociones, y eso es lo que los tiene que apasionar. ¡Chao! Pues muchachos, ustedes hacen la diferencia, ustedes son el sello de Explora, son lo que definitivamente nos hace únicos. Los mejores mediadores son aquellos que saben que lo que tienen es lo que necesitan. Y tanto exploradores como operadores, tutores, llevan esa misión puesta en sus camisetas y son los que logran que este sea un ejemplo para el país, para la ciudad. Es un tesoro, algo que llevar siempre presente en el corazón. ¡Ya! 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 La invitación es hacer las personas más chéveres posibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!